Yo digo la neta que ya la carrilla ya llegó a un punto en el que hizo que te gustara el malo pecho La neta, ¿sí o no? Antes sí te caía bien gordoban y peleaban, pero ahora la neta, ¿ya te gusta? Muelame la morra, ea, ea, ea Me le quedó, me le quedó la maya Me queremos invitar a comer La morenita que me trae loco, es muy bonita, como ella sola Gracias, pues, ahí ya se me puso, se me puso en verde Les quería... Pues se llegó el día Se llegó el día en el que el mamá pecho y la miranda van a tener su cita Así que yo voy a hacer mi parte con la mirandita y el grillo la suya con el mamá pecho, ya saben ustedes Y pues vamos a empezar yendo por la miranda y guapiando a la plebes Quédense en este video, la neta, va a estar algo bien Vamos a ver cómo resulta todo El video pasado, o sea, el que acaban de ver ustedes Y no inventen que se me ve una cara De moribunda Los ojos bien dormidos Y eso que traigo pestañas Que me hacen ver un poquito mejor Pero plebes, otra vez me enfermé Otra vez me enfermé Tengo todo el mes enferma Ya ven ustedes que no puedo ni hablar hace días Pero todo es por mi culpa No duermo bien No me tomo mis vitaminas No como bien y demás, ¿no? Espero ya este próximo año poner dentro de mis propósitos Y cumplir mis propósitos de priorizarme a mí Porque la neta, véanme cómo ando No, no es justo Vamos a ver, entonces aquí Buenos días ¿Y por qué viene en pijama? No sé ¿A una pijama de gama o qué? ¿Y el sabor? No te imaginas a dónde gama ¿Qué le dijiste a Jenny? ¿Qué le dijiste a Jenny? ¿En la Jenny también? Pues, lo que también dijo Que se alistara Y se puso de un guapero Vas a ir a una cita romántica con un guapero ¿Sabías? ¿Y así vas a ir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? No sé ¿Te va a la madre remado en el pecho? ¿O vamos a buscar ropita guapa? No sé yo ¿Cómo prefieres ir? Guapa ¿Guapa? ¿Por qué? Si te cae el gordo en el pecho, ¿por qué quieres ser guapa? ¿Eh? ¡Eh, Ale! ¿Tú qué opinas, Jenny? Yo creo que si le gustaba, ya ¡Mam! ¡Hijo de tu madre! Entonces, ¿quieres que busquemos algo para que vayas bonita a la cita? Para que diga, ah, viene bonita la Miranda ¡Ey, Ale! Ah, pues vamos a buscarle algo La Jenny nos va a acompañar Porque, eh, pues para que nos ayudes, ¿verdad, Jenny? A ver qué rollo Ahora, pues No lo puedo superar Venimos hablando de que yo ya me adelanté Y yo le dije a la Miranda De que, ah, va a pasar una cita romántica con el nuevo pecho Pero me dice la viejona A mí no me ha invitado el nuevo pecho ¿Verdad? ¿Verdad? Y le digo Pero, pues yo creo que el grillo ahorita le va a decir que te invite Así que vamos a esperar a que nos inviten, ¿verdad? Porque no tenemos invitación ¡Ay, ya, pinche! Y la fascinota le va a decir que sí, rápido Está bien chiviada Eh, Miranda, vamos a salir ¡Sí, sí, 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 sí! Le va a decir ¿Eh? Mija, aunque usted tenga ganas de salir con él No, te tienes que hacer la deficiencia, ¿o no, Jenny? Nada de eso Hola, Jenny, yo sé que es indifícil ¿Cuándo le haces una cita romántica con el chemi y con el Jenny? ¡Yale! Yo sé que le habla Morrito Se va a decir No, mejor, ahorita no, joder Ya no sé qué Porque así ya nos ha enseñado Pues, ah Pero a mí, Miranda Yo siento que le habla el nuevo pecho ¡Sí, sí, sí! ¡Súper sí! ¿A dónde? Yo voy, yo pago ¡Uh! Sí, que fuera millonaria Bueno, otra cosa Yo no sé dónde venden ropa aquí en Guamuchil Pero esas plebitas Para pronto la copia Vámonos para la copia Bueno, copia el guadícalo de ahí Y yo todo lo voy a decir ¿Así, doña Jenny? Si pasó el accidente Ahí también le iba a decir que tuvo la culpa ¿Así, doña Jenny? Sí, sí, sí Todo sabe Bueno, entonces ahorita vamos a ir a comprarle una ropita a la copia A la viejona ¡Ay, Yoli, mi mamá va a ir guapa! Sí Oye, ¿y la vamos a tener que peinar nosotros? ¿Por qué? Porque trae unos pelos Sí Y maquillada A ver Vamos a ver si alguien nos ayuda Que no puedes ayudar El chelito me dejó plantada ¿Dejó plantada? ¿Qué era? ¿Un huevo, un tomate? Y una cebolla Y una cebolla ¿Y qué le ibas a hacer con eso, Jenny? Ah, pues Nada, chelito Un huevo frito Yo debería traer una cámara simple Es porque estas niñas sacan unas cosas que yo no las alcanzo a grabar Aquí viene hablando la Jenny De que hay que decirlo que lo hago Que me manda mensaje de las noches Que buenas noches, mi amor Ya tiene el número Del... 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 Del chelito No, no, no Su vida gira alrededor del Madapecho Ella todo... Todo atondo Sí, todo Madapecho Ajá No, bro, me equivoco De tanto que la traes en la cabeza, mija Mira Que sí dice Oye, ¿qué dijiste ahorita, Miranda? De que tu número celular, ¿qué? Mira, estos tomaron Que si me llegan A comprar el chelito Que nomás no voy a pasar el número al Madapecho y a usted El Madapecho no sabe ni escribir Ya sé El chelito El chelito El otro día le puse, ¿qué haces? Y nomás me puso, ok Así me puso, ok A mí una vez me hablaron de que Ay, que el chelito Me manda mensajes que no sé qué Y le dije, el chelito El chelito El chelito lo sé escribir El chelito lo sé escribir Y le dije Y muy... Muy en ella De que no me manda mensajes Pero es Hay Instagram Hay Facebook Ahí me iban a ir esperando a este hombre Que se me hubiera Hay un montón de cuentas falsas Un montón Y hay unas Que ojalá veas este video Fulanito Sutanito Hay unas Que una persona Y eso me da mucho coraje Porque hay una persona Que los utiliza Y ustedes Pues no se dan cuenta Abusa de su confianza Señoras y señores Que estén aquí O abuelitas O abuelitos Hay unas cuentas Que son falsas Que hacen que sus hijos Hagan cosas Para ellos De que dale like A tal cosa Sigue tal página Esto y esto Otro Y te voy a mandar un saludo Y luego no los mandan Porque obviamente No pueden mandar Al saludo Porque no son ellos Y nada más Los están utilizando Ya más todavía Hablando de cosas Más graves Todavía Hay En ocasión Un niño me habló Que le habían pedido Fotos y así Y una cuenta Súper falsa También Hay que tener Esa delicadeza De checar Yo les dije Soñadores Sigue solamente Agua suegada Soñadores Sigue solamente A las cuentas Que son Oficiales Pues Hay unas páginas Que dice No sé Cori Yo en bajo No sé qué cosa Nada que ver Pues Y creen que es el Cori De verdad Yo sé Está muy chiquito Si lo creen Pero Por favor O sea No Séquense Ni manden Ni fotos Ni la información De ustedes Y así No más digo Porque Porque si se ilusionan Los niños Pues si no está padre Así que si eres un papá Una mamá Un abuelito Alguien adulto Que estás viendo Este video Por favor Checa muy bien Pues Las cuentas De tus hijos Porque Si está muy peligroso Y así Llamando vueltas Que hoy No encuentro Estacionamiento Hasta allá Como dice la verdad Les Cuando encontramos Estacionamiento Para la copa Pero Venimos aquí A la tienda A la chila Que le encanta A ver ¿Qué le encontramos A esta? Para guapiar La valla Una pinturita A ver Que andes Que te lleve Esta era La de Dios Para que te cuide En tu primera cita Mira Para que andes Perjumada 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 Que llegues Y te dices Perjume Antes de entrar A la cita ¿Sí? Vamos a agarrar Uno que huele A rico Pues Es de esta ¿Eso te gustó? No Yo no huelo Trago gripa Este huele No tiene nada ¿Y esta queso? A ver ¿Este huele bonito? ¿Sí? A ver A ver si te gusta este Ay Es un gatito Es la brima Es la brima Yo no huelo ¿Sí huele rico? Sí Ah pues Se abrope Ya la brima Se abrope Ya lo veo Jálate con unos lentes Llegale con unos lentes Bien perrona Arre Algo así De corazón Para que vayas Bien Inhumulada A ver Póntelos Mira Mira ¿Cómo la ves? Muy bien ¿Le llegamos con esas? Mumu Aquí se está Másculida Los de Los corazoncitos negros No los de hasta abajo Ah estos A ver A ver eso Y eso Mira Te dio un perrón a Vallen Sí La neta eso Pues Seguimos ¿Escogeremos un regalito o qué? ¿Qué te gustaría llevarle al regalo? Una rosa Una rosa Mira Estas están bien bonitas Y prenden Y prenden parece Dice si lo prende Si prende Apagalo Ah Sí, allá están Pero Y son solares Ay, quiero ver los sueños Y esos que son Y esos que son Miranda Son En la nube Que padre A ver Prendelo Sí, sí Prende Pero se conecta Va Está ahí Montesa Ese Esos están bien Perros Sí Lo puede prender En su casa Mi amigo A ti me quebró Ahí ¿Qué? O un ramo Mucho ¿Qué? Hay que ponerle Pestaña Yo digo Con unas pinturitas Así de niña Porque a mí Tampoco me gusta Como que las niñas Se pinten mucho Así lo malo que es ¿Qué? Y con más niña Está bonita ¿Qué? Con más niña Este me lleva Una parte de niña Tiene uñas Dice Arra, arra Hay que llevar uñas Que acabo tú Si te pones Así uñitas De niña ¿Y qué chilas Estas? León A ver ¿Cuáles llevamos? ¿Cuáles te gustan? Parece de niñas Pero A ver Esta también bonita Están en la tic-tac ¿Llevamos esta? Arra pues ¿Y qué malas uñitas Hay que buscarlas? Arra pues Son pinturas de niña A ver Ay, mirándame Mira De spray y así Pues agarra un labial Y unas uñas ¿Qué labial te gusta? Ay, ¿ya agarraste eso? ¿Te gusta eso? Vamos pues A ver ¿Y cuáles quieres? No sé Mira, acá están las otras Ay, hay más Están bien grandes Y no sabemos Qué te vas a poner De ropa Para ver Qué te conviene Están bien bonitas ¿Verdad? Ay, estas Qué hermosas A verlas Traen brillitos Pero están grandes Pero están grandes ¿Verdad? Sí, sí Están bien bonitas ¿Sí te quedan? Estas están muy bonitas Oye, sí me ando Poniendo uñas De estas Mira, a ver Qué bonitas Estas parece que están Chiquitas Se me antojaron ponérmelas Estas Vistas Qué bonitas Están perras La neta Las uñas ¿Quieres llevar, señora copetuda? Nada No, ¿qué agarró? ¿Le enseña qué agarró? La copetuda Dile a lo que se quiere poner Allí a Lefín Llefín Llefín A ver Ven para acá Ven para acá Este te quieres poner ¿Qué? ¿Le quieres llevar A tu amorcito Eso o qué? A verlo, a verlo Sí está chilo Sí está chilo ¿Cuánto costeces? ¿Cuánto le ha dado A la cara? A ver Es que no me agarra El cel casi La vamos a llevar Este también Para que se puedan Vea más guapa Está bien barato 15 pesos Después Ya venimos a buscarle La ropita sexy A la mola Bien bella A Susy La neta me gustó Todo lo que encontramos En la tienda china ¿Verdad? Estaba como que Muy mirandita Pues ya sabes Un vestido La mirandita Pero vestía un estilo Que es niña Es como una princesa Pero medio macho ¿Verdad? Es como macho princesa O princesa macho No sé Vamos a ver Qué dice ella Modelando Está modelando La morra Ella 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 No les digo Que está medio macho Pero medio princesa También Guapa 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 Beso Beso a la cámara ¿Qué le gusta A la señorita? Yo que tú Te voy a decir algo Elijo algo Bien bonito Porque mañana es año nuevo No sé cuándo ven este video Pero el día que lo estamos grabando Es 30 Mañana es año nuevo Si eliges algo bien padre Se lo puede poner Año nuevo Me emociono Y ya estrenas Tú sabrás Quinceañera Yo no sabía Que era quinceañera Una quinceañera Qué abrazo La que veo No, la neta Si te gusta Está bien Miranda Qué hermosa Me gusta para mí Me gusta para mí Esta Un vestido Un quinceañero ¿Cuál vez te vas a querer Mi niña moza? Claro Si te gustan los vestidos Va mirando La neta Uno con plumitas Ocita Pusiste en mi guapa ¿Y el de mi guapa ¿Dónde está? No tengo guardada No tiene guardada Ella con mi abuela Plebe Le estábamos echando carrera Por la neta Este me gustó El vestido Con gabardina O sea O sea ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta algo así o no? ¿O quieres otra ropa Más tranquila? Agüeo Carnaal ¿Algo negro o qué? A ver Miranda Este tiene uno Sí Tú mirá No Tiene uno Para que te acuerdes de mí Mirá 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 Este Trae una mosquita Incluida No pues Nos vamos Porque la neta Se nos perdió La Miranda Qué loca Ya pinche ¿Qué pusieras? Querido diario Amo mucho El día de hoy Tengo una cita romántica Lo vamos a llevar Vamos a llevarlo ¿Cuál quieres? Mirá Este es de Unicornio Y trae audífonos Perriellis Estos traen Plumita Este también trae audífonos Yo sé que tu diario Es secreto Pero lo que vas a escribir Hoy Nos los vas a Enseñar A nosotros Y a tus seguidores A todos los que te apoyan Aquí nos los vas a enseñar No lo tienes que Escribir mucho Lo tienes que escribir Muy bien Y ya los demás días Ya van a ser secretos ¿Sabe? Dale Gracias Están bien bonitas Ay sí La neta Vamos a empezar Por lo primero ¿Traes calzones morra? Mi mamá Es que ni calzones trae Si no Le vamos a comprar Unos de aquí ¿Qué? Ah Pues ya tienes lentes Tú Ya Ya tienes lentes Esos monitos Están bien bonitos Y te gustan a ti Y así Después de tanto Ya encontramos este Y no habíamos visto Que sea love Ya estaba en tu destino La más enamorada ¿Y qué creen? Le llevo calzones Porque esta play Nunca trae calzones Trae vestir Nunca trae Y ándale Y él les va a servir Esto como shortcitos ¿Qué dices de mi hermana? Nada No, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué paladania? Eh, dale Saludos a la daña ¡Ay, Dios! ¡Te lo agarré! Ábrelo, ábrelo Ábrelo ¿Qué diferencia? Ah, perrillo ¿Qué diferencia tiene ese? Es que ¿Quién sabe dónde los agarró la mujer? ¡Ay, déjalo! Es que agarré todo junto a la ida ¿Qué estaba haciendo? Cuando volteé para el colayer Y miré algo verde Y dije No, es de esto Ya pues que la pregunto Ay, no Ando despejada Pero Pero La perrilla Ahí va lista ya Así es que Está linda ¿Por dónde vamos a cojar? ¿Por el lavador? ¿Dice esto? ¿Y ustedes? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Ven, mirá Mirá, aquí ando con un avato Bien guapo Ay, yo pinche Que onda Yo también Yo también ando con unas morrillas Así en guapas Agárralo Los dos traen de este ¿Quieren más? Ahí Ay, los dos A ver, mirándote hablan Es que la quieren invitar A ver A ver, agárralo La queremos invitar a comer ¿Eh? La queremos invitar a comer ¿Cómo? Pues sí ¿Sí? Sí Ah, bueno ¿Aceptaste? Ahorita le mandamos la ubicación Dale pues No van a pasar por ti Oye A lo que estoy entendiendo Ay, Ale Que si quieren pasar por ustedes Ah, entonces la Jenny También está invitada Claro, las dos Ay, yo pinche Jenny Tú estás invitada Las tres Las tres ¿Eh? Las tres En la copel ¿Tienen que pasar por ustedes ahí? No, mejor nos vemos en un lado Nosotras traemos carro ¿Va, Miranda? Sí Ah, bueno Dale pues Te da más carro Fierro No, gracias guapo No, caminata va un carro No, tranquila Dale pues Soy Jenny Bye Bye, bye Jenny ¿Qué? También estás invitada Ay, yo no Oye, oye Qué fácil Otra salió Tanto que te di consejos Ay, es que Annie me acordaba ¿Eh? Annie me acordaba Te pusiste nerviosa Tantos consejos que leímos ¿Va, Jenny? Sí Miranda, yo ya vi que andan guapos Me sorprendió que el chen mío También va a ir Que no se va a poder poner los niños, Jenny Todos los vamos a subir Sí, ni modo Miranda, ya no te haces estar lista Paso, mira, mira A ver, pues Cambiar la miradita aquí O quítatela usted Ah, pásase para atrás Para que te cambies más a gusto ¿Cuánto cuantan? Y me va a dar play Estoy improvisando ¿Qué? ¿Qué? Ay, mi luz Aliste ese morro, aliste Sí Bien, ojalá Jenny Pless Porque se encontró una señora ¿Le digo? ¿Digo o no cuantó? Sí ¿Cuánto? Sí Que dice que una vez la acusó con su tío Y le preguntó ahorita Me preguntó que qué era a mí a ella Pues Y yo dije Ah, pues sé que me la topó No la subamos en la calle Pues dice ella que Sí la conoce realmente Pues Señora Porque eso sí o ella Estaba mirando así Sí, eso es la fuerza Que ha funcionado Madre ¿Es un ángulo? No le quedó la maya O sea, tiene que ir porque está Con la pirámide ¿Ni el otro le quedó? Sí Tiene unos puestos La pata así Está enseñando la pipa ahí ¿Qué pasó ya? Sí ¿Verdad que es uno uno? ¿Qué te dijo que hacía bien? Sí Que van a abrir hasta el martes Que el martes se echó una vuelta Ya, creo que se le habló a mí ¿Pero de los dos lados? No, de uno ¿De frente a uno? Pues le dije que Si había pieza para salirle a mi hijo Que el problema era que No iban a abrir hasta el martes ¿Pero qué te dijo si hay? Que sí ¿No le dijiste entre los dos? Ajá ¿Y que está quebrado de los dos lados? No sé ¿Sí lo miró? No Porque nomás le puso pantalla Pues no le puso pantalla ¿Por de la pantalla así? Ni modo que así se la quede No, es que si se le moja Se le puede chingar Y Le vamos a echar Con la contraseña Aquí le compramos esta bolsa de regalos Al regalito que le compró La miranda de la tienda china Y le vamos a echar un chocolate Contra ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? No sé ¿Cuál es la contraseña? ¿Qué es ese? No no Sí, aquí le juega una Cuando no traigo cinta Yo cruzo lo de acá para acá Yo también De acá para allá Y me viene Ahí había la cinta Huele a patas Y si traigo cinta Huele a patas Yo me como que las patas re negras ¡Mmm! ¡Qué negra! Que aú te reinoza ¿Sabes a dónde te invitó? ¿A dónde? A un restaurante rosita que está por aquí ¿Se lo han visto? Ah, al Carabelo A ver, ¿y mi cel? A por ti está, ¿verdad? Toma esta foto A ver, ¿es el carabelo? A ver, ¿es el carabelo? Yo le voy a transferir al muchacho Y le dices a tu papá que venga por él ¿Qué pasó? ¿Ya te pusiste todo? Sí, un restaurante también Porque vean cómo le chilla La ardilla está plebio A ver, el regalo ya está listo El que ahí te lo vas a llevar, ¿eh? Bueno, luego Carga Ahí está Ahí está A ver, bájate y acomódate bien el de este ¿Qué bien? Ahí está que se va a hacer ¿Ponte el chaleco o al último? Al último, al último El cepillo El cepillo no puede faltar al plebio Se me hace quitar el carabelo Me faltan mis peles Ah, vente por mí Las calcetas, las tenis Niña No puede faltar ¿Me perdiste el otro? Ahí está No, no sé que me había perdido Son nuevos Vamos a cepillarme el pelito Me compré rubor latina china plus Porque ya no traía Ya se me había acabado Miren, está bonito ¿Y que ya no me quede? ¿Qué? Las calcetas Pues no lo dudo ¿Y si? Me di como 700 planchadas del peli La Jenny Yo digo que el che mío La de haber dicho la Jenny Porque yo de esa no me la sabía La Jenny Ay, ya sabía ¿No? ¡No! Me hacía grifurpa ¿Dónde andaba? ¿Qué andas tan rosa? Mira, no hay manches ¿Qué me hice? No, no te gane Ay, no La van a pegar Ay, y sas ¿Y sas? Dijo y sas Sí, tracas, manas Perras venenosas Joder, tu madre me pegaste Ay, perdón ¿A esta qué le pasó? Ey, desamármelo Ey, mira, Manu Ey Desamárramelo rápido Ando en chinga, rápido No manches Acúrate, aferra Mentira No te gane Un chingazo Pero Jenny Jenny que la va a dejar La va a dejar el morrillo ¿Cómo cuando te habla el que te gusta? Y en chinga te listas Perdón Mira, allá van los plebes ¿Dónde? ¿Allá? Vídeo No son los plebes Hola Cuando te hablé el que te gusta Y ando apurado Vamos a ver el que te gusta chinga No les habla a su mamá Porque van por las tortillas Porque tú la madre es apurada No, mi mamá 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 Por si te besa Por si te abraza Y no más Echelo por acá, por favor Y dale Es mío, no es suyo No me importa Encha Se acabó todo el perfume ¿Qué pasó? ¿Qué te falta? Te falta el otro tenis Y la otra calceta ¿Tú? Pues la ceñita No puede faltar A ver el regalo ¿Qué te sobran? ¿Qué te sobran? ¿Qué te sobran? ¿Qué te sobran? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta mi feta? No, pues me taparía No, ahí está Ok, ok No, ahí está Y en esa que bonita La tienda chula Escucha Está poniendo un Ciega de amor Dice No, mira Anda, eh No, todo lo del amor Te sigue El amor te sigue A ti Mónate, mónate 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 Hay otra Siento es una Son diez ¿Qué las son? Que se vaya con las otras Mira, ahí van Ahí van los músicos Plen Mira los músicos El otro De los que hice grabar Porque también los vi en la calle Y digo Ahí hay gente que dice No, que hay que ir al trabajo Que no tengo que ir Que no sé qué Mentiras Son pretextos ¿Qué es eso? Ay, qué hermoso mi pelo, la neta Dice a la Yenica que se lo plancha ¿Yo? Sí, dice que si usted se plancha el pelo, pero que si se baña ¿Cómo se llama? Un planchado permanente, ¿verdad? Se llama hidratación, además ¿Se acuerdan de los mechones que traía? Sí No, es mi culpa, así, mira Yo traigo un color de otro color Se llama hidratación, por eso está de hermoso, precioso Fíjate si me va a tomar Mi hermana siempre trae un pelo de... De estropajo De pepa De estropacio Bueno, ahorita seguimos Peinar a mi hermana ¿Qué? ¿Qué pasa con la planchante? ¿Cómo era esta? A mi amiga ¿Pero tan siquiera que se? Tiene el diario, lo vas a al rato, no creas que no, eh ¿Y esta boquilla? ¿Parece la Chupitos? ¿Es difícil? ¿Quién? La Chupitos Voy a echar agua en la dreña para que se pueda pelear Bueno, pues, la Osiris va a peinar a ella, mi hermana ¿Qué pasa? ¿Tu niña? ¿Qué pele? ¿Eso no se peña un poquito? ¿Se van a mojar? Pues yo no me peino porque entró mucho el pelo Yo cuando quiero peinar a mi hija pero la mojo todo Mejor si graba tú para acá porque no se ve caso Se me fue de más El cuello se peca un poquito No, está la Jenny Mira Yo está Yo no te muevas Yo también ¿Te estoy diciendo que ya no te muevas, plebita? Así la va, mamá Le perdía Le perdía como huele la carrera porque parece que ir por Mocorito ¿La carrera? O sea ¿Está va a tronchitarse? No, para cerraro Esto se llama jalea Todos los viejos van a quedar aquí En la camioneta No hay pedo Yo voy a limpiar ¿Ya está peinadito? Hombre, trae el pelo, plebes, súper enredado Por eso mi mamá se lo va a cortar Le digo, mamá, le digo, ¿cómo es posible que yo a la primera pasada del cepillo me desentrea todo el pelo y a mi hermana no? La duda A ver, mamá ¿Qué te va a decir? No, ¿eh? Que tu mamá no le hay que cortar el pelo Sí Ya nos hablaron, plebes, que ya están listos A ver Que lo hago así todo para atrás Ok Pequeco A ver, no hay que la diga ya No, usted se la llevó A ver, no hay que la diga Acá está Acá está Mi ropa A ver, pásame una jalea Junta A ver, les voy a poner esta jalea Ya lo encontré O ahí voy a grabar Métete al WhatsApp Business Pero por los Siri se tuvo que bajar porque no puede con el pelón de la pelona Es que los Siri no pueden Estaban sentadas ahí peinándose Pero los Siri no pueden Siempre que tengo prisa No me salen los peinados Mi mamá A mi mamá nunca Y ahorita no hablaban por teléfono Y más apuradas andan Y más apuradas ¿Ustedes? ¿Por qué no? Ni modo, mirando así Ajá ¿Cómo te quedes? Ahora la perrona anda estrenando tenisito nueve Le ves el pantalón No le entraba ¿Verdad, Siri? Es que el pantalón no le entraba No le entraba Y pues, ahorita la grabamos cuando tenga una idea Así va a andar como yo de gregura Y es que el cepillo tampoco Es de los que dejan muchos gallitos El gallo que tiene ira Mira Pásame la jalea ¿Dónde está la jalea? ¿Dónde? ¡Allá! ¿Dónde está? Ay, niña Tú no me dices nada Ahí te la dejé No Es un tubito plateado Sí, por eso Les cambiamos de peinado por las prisas y demás Pero vean qué hermosa quedó mi niña Preciosa mi malle A ver, voltean La más macho El caminado menos sexy del mundo Mira Un macho Te voltea, mira, anda Mosa Qué difícil es Tanto que batallé con la cola No se puso ni uñas la mujer Ni qué más ¿Qué te faltó? El diario Pero bueno, ya Ya tiene el hombre rato esperándola aquí Vámonos para acá Vamos a venir a un restaurante Rosita Que se ve como romantic Está linda Warr Tu primero, tu primero Hola 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 Ana, le trajo un regalito Ella lo escogió Oh, qué es cierto Para ti con mucho cariño, mira No escribiste carta, bro Dile, ¿qué le querías poner? No sé Ay, no, esa sabe ¿Qué es? Es un burlito Es un burlito Ah, está ahí burlito ¿No te ha hecho un burlito de agua? Es para que lleves agua a la escuela Enséñame aquí en la cámara ¿Qué es un robot? ¿No? ¿Cómo no? ¿Un robot? ¿Un robot? Ay, ya me lo chingué Se cuelga Es para colgar Si no puedes colgar Y todo, mamá Pecho Y trae carcamonillas también ¿Y el tos? ¿Cómo vino? Dile, gracias Mamá Pecho Ella no me dijo Gracias, mamá Pecho Gracias Péguense más Péguense más Péguense más Más pegaditos Más pegaditos Más pegaditos No, 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 esa niña Más pegaditos Como amigos Como amigos Que son pegaditos Más pegaditos Amarilla Y el trae la blusa amarilla Trae patalón negro A ver que ella trae la blusa niña Se pusieron de acuerdo ¿Y ustedes? No, no A ver ¿Vienes de negro con blanco? ¡Ay, los tenis negros! ¡Yale, los morrillos! Twins ¿Qué? Toma el fondo No, no Ay Mi mamá Abraza el mamá Pecho Ey, yo no te estoy basando en madre Abraza el mamá Pecho Tú abraza el chame 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 Te está poniendo los cuernos Me vale Y a ti también La feta romántica es entre ustedes dos Sí Ah, no Beso Beso Y el chame Se te lo quiere dar un beso Ya estamos para allá A la Yeli Mira, nomás dije beso Y el chame Beso de amigos ¿No son amigos entonces? Apuro, beso de amigos No Y le dice Ay No mordió Y lo mordió Beso de amigos Uy, me quiere dar a mi mamá A ti A ti la Yeli No, ¿qué? Mira, le iba a hacer así Y el chame Te lo iba a dar a ti No, no es raro No, no es raro El virus No, no es de que está chelo Ay, yo la mirandita Estaba tomando fotos de su regalo Y ya con mapecho te voy a decir algo Te voy a etiquetar A mí mirandita, ¿qué tomas la foto? Mapecho malo respeta Mapecho malo respeta Ey, ¿es tu cuñado Miranda? Ay, padre, muestro que están saliendo, ayúdame ¿Qué se siente tener la miranda de cuñado, Chemi? No puedo No puedo, mi amor ¿Y a ti qué se siente tener la de con cuño? Ay, no Ya me quiero ir Hoy miranda, queda lo burrito Que se vaya ¿Quién te está preguntando a ti? ¿Y qué te está diciendo a ti? Pues tú ¿Quién? ¿Quién? Pero no has comido, Miranda ¿Y si se va, quién va a pagar? Ey, si se va, quién va a pagar Si se va, quién va a pagar Yo no voy a pagar Yo también voy a ir suente con él Uy Yo no voy a pagar ¿Tú, amigos, juntos, juntos, vamos? Sí Pues no se vayan porque ahorita vienen la comidita Quédense Venimos separados No, vamos a ir separados Y ustedes son Las últimas que llegaron van a pagar Ay, Dios mío Es cierto Ay, no me la pena Ustedes van a pagar Que no me quiere dar por eso Ay, mi madre, qué frío No, es que ella Ella hizo el tenedor así Ay, yo quería agarrar Es un pleito Esa cita romántica Es que yo no entiendo Yo no entiendo Qué significa esto Así son los nuevos niños enamorados Así son Toma gallitas Te tiro con el talón Sí, llámelo Que yo te tiro a mi hermana Ay, yo te tiro a mi amigo Ay, lo pinto Muchacha ¿Qué? ¿Qué le doy aquí? No la quiero ver nunca más De mi vida Dile que se te regala servilletas Síguele Síguele No, que no puede Ay, me dediqué Mira, no me dediqué Mira lo de ese es tuyo ¿Qué pasó? Te revisaron mensajes ¿Y por qué andan de tóxicos? ¿Quién les enseñó eso, el grillo? Ustedes lo han visto como revista el ser Está rezando Traes el pelo ¿Qué es Jenny? Que me acabo de pelar el pelo La Jenny, yo digo que el chemio le mandó mensaje a la Jenny Que te dé una cita porque llegó bien guapa Llegó bien guapa Pero yo me la imaginé Y me dijo, yo me imaginé que también la cita conmigo ¿Pero quién? O sea, ¿quién le dijo? Yo nomás le dije, hey ¿Le anda revisando el celular a la Jenny? No, eso ya no es celoso Eso debe ser mitotero Ya no ser celoso porque Nimo que hacer el celular a la Jenny Eso ya es ser mitotero ¿Cómo me va a decir si mi WhatsApp trae? No, me revisan a mí el celular también Se enlojó Yo creo que así Mira, dijo que a mí me va a comer ¿Se enojó? Y esos devoraron, esos eran Traían hambre Estos son de buen día Traían hambre Muy bien Y lo de aquí era de esa indignación Se indignó, sí Esa cosa es de enamorar Dejó de indignar Y no se separó de ahí ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo nada? La neta ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No se los doy ¿Qué tienes? Si quieres se los doy No se los doy ¿Qué tienes? Ay, su casa va a calmar a pecho El hijo de hacerle Ya se las dio No tiene miedo a mojar a pecho ¿Por qué te indignaste? ¿Estabas esperando más de esto? Lo que no sabe la gente Es que está loquita Es que viven bien cerquita Se forman a vivir al valle Bien cerquita Yo platico a su mamá Y dice que se los doy Me duele Mi hermano Es que se los doy Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele a besarla Ven Ven Y van a salir de play Todas las hermanas No, no se peleen ¿Cómo es eso? Venimos a pasarla muy bien Así como nos peleamos en el oso ¿Quién se peleó? ¿Quién se agarró? No, no te lo respondí Bueno, entonces ¿Cuál va a ser la siguiente cita? ¿De aquí para dónde? ¿A dónde los van a invitar? ¿A unos taquichis? ¿Te gustan los taquichis? ¿Te gustan los taquichis? ¿O quieren algo original? ¿Quieren algo original? ¿Quieres decirlo? ¿Un original? A ver si me escucha el perro ¿A un taquichis original? ¿A un taquichis original? ¿A un sushi original? ¿A un sushi original? ¿A un sushi original? A ver, le vamos a dar opciones ¿Ya hay taquichis? ¿Verdad? Hay taquichis Hay sushi original ¿Verdad? Hay sushi original Y también papi ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Al sushi este de allí? ¿Se sientan así? ¿Por qué vamos a la lista? Muévete 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 ¡Ula, Lea! Dijera Chompare ¿Tú uno para acá y otro para allá? ¿Cómo está el cuadro? Cuatro, pero... ¡Ey! 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 ¿Por qué? ¡Rejúntala! Tira, Ida La vamos a volver a tirar ¡Rejúntala! 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 Ida, dale consejos al Chimo ¡A el pecho! ¡Rejúntala! ¡No le hagas caso porque te lo quita ¿Cómo ves? ¿Cómo traen a tu amigo? ¡Qué susto! ¡Me pegan! ¿Tú también? No ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡A ustedes ahorita los juntos! ¡Los dos juntos! ¡Así es que te doblan el bobote! ¡Es que te doblan el bobote! ¡Y yo solito! ¡No me tiras tú solo! ¡Ey! ¡Ya estaba acomodado el chion! ¡Uy! la jenny y el chum se besaron ay mentira el de a la posada no mira, me dijo chepe que estos dos se habían besado y ya le fui a preguntar a keren y si se habían besado como la de griela? en la boca o en el cachete? en la boca no no en el cachete ¿verdad? ve a chum, porque tu no has dado besos en la boca ve a chum no ellos la quieren ellos creo que quieren que quede la típica mamá que está incomoda si, quiere hey, hagan lo que sea de un beso espérate tú no has dado besos en la boca ve a chum no, yo no si, no tú tampoco, menos bebé ¿verdad que no hijo? no, ya sé, yo confío en ustedes hijos jamás no, chum el bebé es que era incapaz el bebé si, si por qué mandaste tanto loco puro cachete agarrate mi cuchara agarrate mi cuchara estaba aquí aquí la otra vez colqué el teléfono y estaba hablando con un mentado ángel ¿y por qué le hablas explicando tú? ¿y qué le decías? ¿qué le decías? que te amo de cierto yo he sabido que la jenny tiene un corazón para un mono no va a empezar ni sabe leer el chum el otro día le puse ¿qué haces? y me contestó ok así nomás me puso ok chum 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 oye me fatayó mucho para decir cálmense, cálmense 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 pegamos un cabeza la rosa la rosa ya no ha de haber dicho voy para la otra mesa hijo chum adiós Niños, quítale la cartita nomás. Sí, ¿la vas a regalar? Sí. Límpiese la boca aunque sea. ¿Van a regalar la otra? No lo creo. Sí, salió mal la cita, amor. ¿Cuánto que importa? ¿Qué es una amiga? No, no. ¿Cuánto que no? Sí. ¿Y la has comprado otra amiga? ¿Te la compré ella? Sí. Ya se puso triste la mirada. ¿Qué ponga? La cara, la cara, la cara. Sí. Sí. No, no la regales. Oiga, me estás bañando los hombres. Tú vétalo a la cara. ¿Sabes qué agujeta? No, no, no. Mira, se agüitó la mirada. Se agüitó. ¿La quieres? Va a ser niño chiquito. Ahí está, mamá. ¿La quieres? Que la regales, dice. No, no entiendan a la mujer, se me ha pecho. Le dijo la señora que la regalala. Dice, dice que se agüitó. ¿Eh? Regálala, le dijo la mirada. Es que dice, sí. Ah, sí, ya voy. No entiende. La mujer al revés, mijo. Mira, el chamillo sí me la dio. Él te dice, regálala, él no la regale. Párate. Y te hizo lo que quieras. Si te dice, haz lo que quieras, significa que te prendió el semáforo en verde y rojo. O sea, lo que hagas, esto ahora se va a enojar, güey. ¿Cómo la ves? ¿Está fácil? Si ella te dijo que sí la dieras, es que no la des. Es que sí. Es que sí. A mí yo me la quitaron. Hazte pegar. No entiendes lo mensaje así. Hoy, dice que la regalala. Eh, si ya se la diste, no se la puedes quitar. Ahí es de ella. ¿Tienes que la regalara? No, pues no la quiere, Ina. Porque la regalara, Ina. No la quiere. Mira. ¿Qué va? Cuídalo. Es broma, Miranda, es broma. Es día de los inocentes. Ya, es día de los inocentes. ¿Qué pasó eso? No te agüites, mira. Ahí te va. Y se le enojó la pena. Se le enojó, ya. Ya valió. Tienes que hacer algo para recuperar esta cita. Sí. ¿Pero regalala? Ah, pues tú a ver cómo te va a ir. Tú sabes. Ay. Ve, lavarte la cara primero. Ay, ay, ay. Se preocupó ya. Ya no sabe qué hacer. Mira. Mira. Si tú haces eso, tú tienes que hacer algo para reconquistarlo. Y eso, la reconquistada cuesta más, la reconquistada. ¿Qué? La reconquistada cuesta más. Sí, una pecha. Tú sabes, tú decides. Mira, se le está parando el dedo. Mira, hay unos lentes bonitos. De tu madre, güey. Te estoy diciendo que es el de tu mamá. Tú decías que haces el mapecha. Y yo me hallo unos lentes. O sea, si tú haces eso, a lo mejor ya con una rosa ya no la vas a convencer. Ahora van a hacer un ramo bujón. De un carro. De Hot Wheels. Ay, me miro, cara de mí. No, ya está. Te estoy pidiendo algo. Sí. Sí. Sí, estás pidiendo un millón de pesos. Sí, ¿qué pasa tú, güey? Ella solo pide amor. Ve a beber. ¿Quién? La Miranda. Pide carros, dinero, pide ropa, la lipo, la lipo, pide una casa, ni con un carrito de juguetes de conforme. ¡Ey, Chemo! ¡Chemo, este es Chemo! No, este es el tuyo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué planeaste? Mira, esto lo voy a regalar. Mira, esto lo voy a regalar. Y esto lo voy a regalar a ella. Y esto lo voy a regalar a ella también. Eso pasa cuando un hombre tiene corazón para dos mujeres. Eso pasa. Eso pasa. Al menos si lo equilibra, ¿verdad, él? Está bien, porque recuerda que para allá y para acá. Para allá y para acá, sí. ¿A quién le aprendiste eso? ¿Eh? ¿A quién le aprendiste eso? ¿A mí? ¿Al grillo? ¿Al grillo también? ¿Eh? ¿Al grillo le aprendiste eso? Sí. ¿Al grillo y a Chemi? Sí. ¿Al cori, acuerda usted? Al cori, el cori. Es que es tu maestro, el cori, ¿verdad? Eso fue. ¿En qué clase les dio eso el cori? No me acuerdo. ¿Hubo una clase? Sí. ¿Ya que es el maestro? ¿Y qué les dijo? ¿Clase de como enamorados? Sí. Ah. No, pues sí. Mira, a mí me lo regalaron. Pero no, que se la quería regalar a una morrita de otra mesa. No sabes ni a quién darle tu amor, ¿verdad? A ver, qué bonita. ¿Pero qué dijiste? ¿Por qué ese dos tienes el doce? ¿Qué dijiste? El tema que salga pago. ¿Y qué sale el último? ¿La Miranda? Yo, ¿tú? No, yo salí primera. ¿Ahí está la Jenny? Ahí está la Jenny. ¿Qué? O sea, te iba a hacer algo, pero... Pero se cebo. Ay, de colorcito. La Jenny, la Jenny le dio el teléfono y la rosa... Y repito. Ey, ya no voy a volver para... No, no, mira, fíjate. Ahorita hizo. El teléfono y la rosa se le dio a Cha Mio. Y ya cuando iba saliendo le dijo la Jenny a Cha Mio. Te amo. ¡Oh, sí! La Jenny a Cha Mio. Sí. Ah, sí, tú. ¡Ay, sí, tú! Oye, para que sepan. Las mujeres son más cabronas que los hombres. Sí, sí. Le ves, pues esto salió un provisto. Lo hicimos en muy poquito tiempo. Pero si quieren una segunda cita romántica, la hacemos con más tiempo. Pero estos chavalones. No sé si quieren estos chavalones. A ver, pónse aquí. Ahí hay aún fea. Se divirtieron. La neta. La neta. ¿Cómo se la pasaron? Bien. Después, pues hicimos esto porque ustedes no los pidieron. Y pues agarramos cura. Y pues ahí pongan ustedes en los comentarios si quieren otra cita. ¡Arre! ¡Arre! Arre, pues abrácense pues para despedir el video. ¿No? Como que yo no soy, ¿no? Despidan el video pues. ¡Adiós! ¡Te dicen que se bañen! ¡Amo! Esta cosa y se la voy a enseñar. Sí, pues vas a hacer el diario. ¿Qué? Y vas a poner... ¿Cómo te... Todo lo de ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo pasaste ahora? Y así. Y me vas a mandar una foto, Jenny. Y yo la voy a poner aquí en el blog. Arre. Pero díganme antes, antes de cómo se va a pasar, no, no, qué sé. ¿Me la pasamos un chilo? Yo también. ¿Y tú sí? ¿Tienen una segunda cita? ¿Sí? ¿Tú estás bien, Miranda? Sí. Ah, ok. A mí conmigo, compache, mi mamá regaló su lente. ¡Bye! Pero miren, miren. Dígame, Miranda, que lo voy a poner en el celular. Adiós.